Sacó una bolsa de polvo y se dio tres muy a prisa Le subió el tiro a su escuadra y se bajó la camisa Le dijo a sus compañeros, hay problemas en la pista Procedente de Colombia, una avioneta llegaba A la sierra sinaloense, donde iba a ser descargada Pero la pista secreta, la judicial encontraba Ya la estaban descargando, cuando se oyó una sirena Los narcos se reportaron, jefe tenemos problemas El jefe dice hagan frente, voy para allá no se muevan Empezaron los disparos, al llegar la judicial Fayeron dos traficantes, quedando cuatro no más Pero cuando llegó el jefe, no quedó ni un federal Señor, aquí está la carga, dijeron los colombianos Entreguenos el dinero, porque ya nos retiramos Pues que tengan un buen viaje, y al infierno los mandaron Ninguno era judicial, eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes, como en otras ocasiones Junto con los colombianos, hacían sus operaciones El jefe se carcajeaba Y besaba los paquetes Que mansito me agarraron, no saben con quien se meten Si no es porque yo me pago, no hubiera salvado el fleme Si no es porque yo me pago, no hubiera salvado el fleme